Tío, estoy muy preocupado, eh, Diego Me veo... me veo muy gordo, tío El volumen me está matando, chaval Aún me acuerdo cuando antes tenía abdominales Y me quedaba en esto, tío Con los buenos tiempos que había Y ahora me he quedado aquí Bueno, chavales, bienvenidos un día más al canal Y como veis, hoy estamos en el colegio En mi lindo recreo Y hoy vamos a grabar un vídeo El cual muchos de vosotros me habéis pedido Después del vídeo que subí hace un par de... Bueno, el vídeo anterior no, el anterior El de cómo sacar bachilleros sin estudiar De cuál era mi técnica de estudio Para optimizar el tiempo, básicamente Así que nada, os voy a enseñar cómo lo hago yo Y cómo me da a mí bien Coño Hombre, ahora como es influencer Me estoy intentando poner en serio No, necesito por ti ya para promocionar los GAM Yo voy a promocionar, ¿sabes lo que voy a promocionar? Te respeto Vamos a hacer camisetas estilo supreme Vamos a hacer solo 20, solo 20 Solo 20, eso es Son 20, 50 euros 75 euros Así que bueno chicos, también os tengo que decir que vamos a entrenar Yo te voy a enseñar cómo hago yo deporte en una semana de exámenes Vamos Por cierto, pedazo de día Alucinante Parece que estamos en verano A ver, hace un poco de viento y por ahí Y no me voy a quitar el abrigo Pero joder A la sol Ya podría hacer así Todos los días Joder que solecico Qué putada que tengo que estar en casa por la tarde estudiando Y no puedo salir ¡No! Lo primero Si vais a querer estudiar Tened una habitación bien ordenada Porque Os juro que yo la ordeno todos los días para estudiar Lo más que luego llega la noche No sé qué hago Entre una cosa y otra Se pone otra vez Hecho un desorden Chicos, ya estamos en la mesa Y lo primero que voy a hacer al empezar la tarde Es sacar todo lo que pienso estudiar hoy Sacar una hoja ajena a los estudios Y poner un planning de los bloques que yo quiero hacer La forma que tengo yo de estudio es con bloques, ¿vale? Y cuando digo bloques me refiero a tandas de estudio Una tanda de estudio es un periodo de a lo mejor 45, una hora Depende de la persona Yo os tengo que decir que yo soy muy malo en esto En plan, la concentración la pierdo mucho Y a lo mejor dedico 50 minutos de cada bloque A lo mejor estoy estudiando bien 30 minutos, 25, ¿vale? Pero esto depende de la persona A mí es porque no me motiva tanto estudiar Entonces no puedo estudiar más Pero yo tengo amigos, por ejemplo Pablo es una puta máquina estudiando Es increíble Yo no sé cómo estudiar tanto Pero bueno, el caso Organizamos los bloques que vamos a estudiar Y así nos ceñimos simplemente a la acción de plan Porque si no, una cosa que suele pasar Es que tienes tantas cosas que hacer Nada más empezar a estudiar Que te abrumas Que te abrumas Y al abrumarte no tienes ninguna dirección Y si no tienes dirección Ante tanta cosa Lo único que hace el cerebro es Nada, lo dejo O te pones a distraerte con el móvil O te pones a hacer cualquier otra cosa Que eso se llama procrastinar Así que para evitarlo Lo que hacemos es escribirlo en los bloques Yo lo hago en mi libreta Que es donde pongo todo Pero vamos, puede ser en cualquier hoja Que da exactamente igual Así que nada Voy a organizarme su nada de papel Empezar a estudiar Primer bloque Y luego os sigo contando No, no hay que empezar nada El primer bloque Y tú Nada Chicos, no, no estoy con música Pero pasa es que Mientras me preparo y no Y me organizo todo Sí que me gusta mucho escuchar música Y en descanso así por ahí Escucho bastante música Es como que me cambia estado de ánimo Pero no No estudio con música Y si me veis con cascos estudiando Es porque los uso a modo de tapón No escucho nada realmente O si escucho, escucho algo de música Como ruido blanco O cosas así Pero vamos No se escucha nada Chicos Otra cosa que hago siempre Es estudiar escribiendo Es decir El proceso muy rápido Que hago constantemente Es Leo la parte La entiendo Si no lo he entendido La vuelvo a leer Una vez la entiendo Le intento memorizar Yo ya la memorizo La escribo En un folio en blanco Mitad intentando memorizar O prever lo que va a pasar Y otra mitad mirándolo Entonces mirándolo Escribiendo Mirando, escribiendo Mirando, escribiendo Así intentando memorizar Un poco ¿Vale? Y así Sin querer Te haces pedazos de resúmenes Porque son pedazos de resúmenes Luego de lo que te quedan O sea Yo por ejemplo Llevo de Llevo resúmenes De diferentes De diferentes cosas ¿Vale? Y está escrito A lo mejor aquí hay Cinco o seis folios ¿Vale? Entonces Escribir Aparte de que se te ayuda A concentrarte más Porque estás constantemente escribiendo Y no tienes que estar leyendo Sin hacer nada Y a lo mejor Tu mente está en otra cosa Y puedes perder atención Y a mí escribiendo me sirve O sea A mí escribiendo Puedo estar perfectamente Estar escribiendo un rato Y aguantar muchísimo más fácil La concentración Que de otra manera Two hours later Chicos Ay, Perotín Por favor Algún día Llamadme ¿Vale? Soy un fiel consumidor Os puedo hacer publicidad Una colaboración Por favor Ya que estamos en promociones Por favor Un llamamiento también A NutriSport Chicos Estas barritas No sé No sé Qué llevan Pero es adictivo Pablo y yo Estamos adictos A esas barritas Es alucinante Pero bueno Chicos Primer descanso De la tarde He empezado hasta la final Estudiar O sea Me he retrasado Un par de cosas Al final No he estudiado O sea Vamos He acabado el primer bloque Que era latín Fuera Descanso El descanso va a ser De unos Diez minutos así Y el descanso Os recomiendo Por favor No uséis el móvil ¿Por qué? Porque con el móvil Se os pasa el tiempo volando Y con el móvil Realmente no descansáis el cerebro Porque si es continuamente Verán mi Instagram Reaccionando a cosas Nuestro cerebro está funcionando Y no descansas realmente ¿Vale? Yo que hago literal Me pillo la cama Y me tumbo tío Me tumbo Mientras me tomo el batido Tranquilamente Me pongo un par de canciones En Youtube Y ya está Y así descanso Así que nada Para no tener que se ha estado Todo lo mismo Básicamente voy a hacer esto ¿Vale? Voy a meterme a trabajar Descansar Y último bloque A trabajar otra vez ¿Vale? Acabo de merendar Y luego vamos a ir a entrenar No sé si vería bien el gimnasio o no Voy justo de lo de la materia Por ahí que tengo que entrar para el examen Pero bueno Yo creo que organizándome bien Puedo sacarlo A mí me acuerdo El vídeo de la primera evaluación Y decía en plan Wow, he sobrado Y luego saqué jodida nota Pero vamos eso Yo creo que voy bien De todas maneras Aún me quedan dos días Para empezar los exámenes Que aún voy con tiempo Pero chicos, lo de siempre que os digo Si tuviera mi objetivo Una nota de 9,5 Un 10 O otra nota Muchísima más alta Básicamente Sacrificaría muchísimos entrenamientos Por estudiar más Que es por ejemplo lo que hace Pablo Y lo veo totalmente normal Y totalmente respetable Así que chicos No falta que me copíes a mí Mirad vuestros objetivos Si realmente se junta Con lo que queréis hacer Y justo coincide con lo mío Pues perfecto Pero si no, pues nada Ya sabéis que yo entreno Porque puedo entrenar No porque me obligue a mí mismo a entrenar Y nada Vamos a entrenar Estamos entrenando pechito Yo y mi colega Aitor Y ya sabéis Rutinas de pecho Intensas Dos ejercicios de pecho Dos de hombro Y una de tríceps Os lo vamos a ir enseñando ¿Vale? Vamos a la recalla I see you All right Bottles on me Long as someone drink it Never drop the ball Fuck are y'all thinking Making sure the young money ship Is never sinking About to set it off And this bitch jaded pink it I shouldn't have drove Tell me how I'm getting home You too fine to be laying down In bed alone I can teach you how to speak my language Rosetta Stone I swear it's life is like the sweetest thing I've ever known Back to go thriller Mike Jackson on these niggas No te has esperado ¿Qué es ahora? ¿Estás grabando? Sí, tío Has jugado al espejo Ni guardar Ni guardar Ni guardar, a ver, a ver, sácala Se la ha sacado desde Cuenca, eh ¿Qué tal va el volumen? Todo ¿Tapao? Ni Dylan, tú, está tan tapado ¿Dónde estás pensando ahora? No lo sé Creo que llevo seis semanas sin pesarme Yo pesaría unos 83, tío Ya estoy en casa Me he duchado He entrenado He estudiado Y ahora acabamos el día Son ahora mismo a las 11 menos cuarto Y tengo dos opciones Una, quedarme repasando ahora hasta las 11 y media, 12 Y mañana despertarme a las 7 Que poder estudiar también Que es una opción Otra Echarme a la cama Mañana despertarme a las 6 Y repasar Yo creo que voy a optar por la segunda Porque Por la mañana soy más reproductivo Entonces Todo lo que voy a intentar estudiar ahora Se me va a quedar mejor por la mañana Pero esto depende de cada uno Si tú, por ejemplo, eres más eficiente O más efectivo por la noche Quédate hasta las 2 de la mañana Si hace falta para estudiar De verdad Y no madrugues nada Es mi opinión Mi opinión es que debéis de sacar Vuestro máximo potencial Y para sacar vuestro máximo poten... Y para sacar vuestro máximo potencial Tienes que conoceros bien Y tenéis que saber En qué horas sois los más productivos Así que nada Yo ahora lo que voy a hacer Va a ser Leérmelo un pelín Lo de historia Para que se me vaya quedando aquí un poquito Y si mañana por la mañana Que se me haga más fácil ¿Vale? Pero bueno Poco más os voy a decir por hoy Ya veis Esta es mi técnica de estudio Y con esta técnica Estoy sacando de media Más o menos en segundo En primero saqué 8,5 De media Y en segundo estoy sacando Ahora mismo Primera evaluación saqué en 7,5 Pelaos Y mi objetivo es sacar Pues eso Para final de curso Pues eso Un 7,5 Mantener la media por encima del 7 ¿Vale? Es mi objetivo Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya servido Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo La verdad Gracias por todo familia Sois los mejores La familia Noto y Estudio En la puta familia Más fuerte de YouTube Nos vemos en el próximo vídeo Y entonces Os vigilo Haced el cambio Chicos Soy Sergio Auditor Y nada Que he pensado Que ahora al final Os quiero meter Mi reacción A cuando llegué A los 10.000 suscriptores La verdad Uno de mis sueños Y mis objetivos De este año Era conseguir 10.000 suscriptores Y no llevamos ni Un mes y medio Y lo hemos conseguido Pues toco con mi reacción Que ya lo hice todo Ok chicos No puedo darme alto Estamos a jueves Día Bueno Estamos a viernes Día 1 de enero O sea 9 de febrero Perdón Estoy ya nervioso No sé qué digo Y va a pasar Uno de mis objetivos Del año Hoy tío Se pone la piel Está poniendo la piel De gallina De la pierna Muy muy fuerte No os podéis pensar El esfuerzo que tiene Detrás de esto Y que de repente De un día para otro Tu canal Suba un vídeo Y YouTube No para de recomendarlo No para de verlo gente Tiene más de 200.000 visitas El vídeo Y chicos Cuando subió el vídeo Tenía 1.700 suscriptores Y ahora Es probable que llegue a los 10.000 Y por eso estoy grabando esto Porque Me quedan escasos 30 suscriptores Aquí tengo las analíticas De YouTube Que tengo Y ahí tengo los suscriptores Chicos 1976 Vamos a recargar la página Esto no quiero saber 10.000 tío Fua No me lo puedo creer tío 10.000 Es que se ven 5 cifras tío Joder Chicos Que dice que os diga O sea Y todo tan rápido Es que cuando subió el vídeo Tenía 1.700 suscriptores Pero subí hace una semana y media Tengo 10.000 What the fuck tío Os voy a enseñar una cosa Vale chicos Voy a aprovechar Mis objetivos del año Están aquí en la pared siempre Vale conmigo Están aquí en la pared Vale Ya se me tapa La cámara A ver Pues En mis objetivos del año Aquí Te lo tenéis 10.000 suscriptores en YouTube Y 10.000 suscriptores Seguidos en Instagram Y lo he conseguido chicos Lo he Lo he Puto Conseguido Chavales Dios Cuando nadie confiaba en mí Cuando mis padres Me decían Que por qué pasaba tanto tiempo Y tanto en el ordenador Que tenía que estudiar Y decía Que os calléis 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 Esto es Esto es lo que es por lo que lucho tío Y esto vamos a levantarlo para arriba Porque voy a conseguir tener la vida que yo sueño siempre La vida que tengo aquí En mi cabeza Con la que sueño tener La voy a conseguir Y lo vais a ver Nos vemos Pero con más ganas que nunca Lo voy a reventar Este 2011 lo reviento Lo reviento Lo reviento Lo reviento Lo reviento Gracias.